El actor estadounidense Chadwick Boseman falleció el viernes a los 43 años por un cáncer de colon. La estrella del exitoso filme de superhéroes Pantera Negra no había hablado públicamente de su enfermedad, diagnosticada por primera vez en 2016, y continuó trabajando en Hollywood entre múltiples operaciones y quimioterapias. Boseman dio vida al rey T'Challa, protector de la ficticia nación de Wakanda, en una película celebrada por su impacto cultural al presentar un reparto principalmente negro y subvertir los estereotipos al representar un país africano próspero. Pantera Negra fue adorada por la crítica y el público, convirtiéndose en la primera cinta de cómic nominada al Oscar en la categoría de mejor película y recaudó más de mil millones de dólares en todo el mundo. Es desafortunado. Para mí, como un hombre joven negro, fue impactante. Duele de manera distinta. Fue el primer superhéroe negro. Fui al cine a ver la película varias veces y aprendí mucho de ella, así que duele. Personalidades de la política, como el expresidente estadounidense Barack Obama y el candidato demócrata a la presidencia Joe Biden, expresaron sus condolencias a la familia de Boseman, al igual que colegas del universo Marvel como Chris Evans o Mark Ruffalo.